Otro de los textos que también habíamos planteado para analizar es un texto de Rodolfo Walsh que se llama Esa mujer en relación con el cuerpo de Vaperón. El narrador es un periodista que vendría a ser la imagen del letrado que interroga al coronel durante la búsqueda de este cuerpo que nunca aparece y que nunca es nombrado tampoco pero a través de todas las marcas y los recorridos que va haciendo descubrimos que ese cuerpo es el cuerpo de Vaperón y que el personaje termina descubriendo al final que de cierta manera todos necesitan ese cuerpo porque el cuerpo es el símbolo del poder. La voz del coronel me alcanza como una revelación. Es mía, dice simplemente. Esa mujer es mía. Impresionante ese cuento. Hay una versión grabada de Rodolfo Walsh narrada contando a esa mujer que te eriza la piel porque en un momento, lo dice el personaje a mí no me importa el cuerpo de esa mujer pero hasta un momento hay como un interés más allá de la noticia periodística de dónde está. Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. Esa mujer decía, donde hay una necesidad, hay un derecho. En cada acto donde se mezclaba con su pueblo donde socorría a los enfermos donde apoyaba a las mujeres parecía dejar su vida y efectivamente la dejaba. Y quiero decirle a todos los excederados a todos los que necesitan justicia a todo lo que la fortuna no les ha alcanzado que desde la Secretaría de Trabajo y Previsión la compañera del Coronel Perón está con los brazos abiertos para tratar de llevarle la felicidad y tratarle de darle la alegría que todos los órganos argentinos se merecen.